Resultado del sorteo de Aspartino de Quiñela y Tómbola del día 4 de mayo de 2023. Del primero al décimo, 489, 745, 633, 662, 511, 705, 170, 524, 093, 554. Del décimo primero al vigésimo, 563, 519, 944, 812, 462, 787, 663, 140, 947, 853, por repetición se sortearon para la tómbola los números 57, 99. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!